Rocío Pineda Gochi, Presidenta Municipal de Morelia, asistió al Panteón Municipal para dar un último recorrido previo a las festividades del Día de Muertos. Para estas festividades se espera el arribo de más de 30 mil visitantes en los 40 panteones públicos y privados en el municipio de Morelia. Bueno, nosotros tenemos un proyecto, una proyección, un estimado en que el turismo crecerá más o menos en un 20%, un 20% respecto a lo normal. En el lugar también ya se prepararon los más de 1.200 comerciantes que se instalarán en las calles aledañas del panteón. Por último, Pineda Gochi, además de asesorarse que la labor de limpieza y servicios se encontraran en forma, reconoce la labor de los trabajadores del mausoleo. Este panteón municipal se encontrará abierto todo el día a partir del 31 de octubre al término del 2 de noviembre. Con información de Brenda Barajas, informa Cuasar TV.